Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi pedido de palabra es para incorporar al boletín de asuntos de entrados el expediente D65916-24. Es un proyecto de declaración de interés provincial por la primera mesa de diálogo que se va a realizar el 27 de septiembre en torno a la temática procesos excluyentes en adopción. Esta mesa de diálogo está organizada por parte de Aldeas Infantiles SOS y convoca a distintos miembros de la comunidad para tratar esta problemática. Muchas gracias. En consideración. Aprobado. Tiene la palabra la diputada.